Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, San Javier y Hierbas Buenas concentran tasas de denuncias por violencia intrafamiliar mayores a la del país. Por ello, Cernamec Maule dio un paso significativo con un convenio tripartito de trabajo. El convenio consiste básicamente en que el Centro de la Mujer de San Javier, a través de sus profesionales, va a trasladarse a la Comuna de Hierbas Buenas para hacer atención especializada en violencia intrafamiliar. Y esta atención consiste en poder brindarle, a través de un equipo multidisciplinario, el proceso reparativo que ellas necesitan. Apunta a brindar una rápida asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres que viven o han vivido violencia de género de su pareja, expareja, conviviente, padre e hijos e hijas en común. Poder darle mejor protección a nuestras mujeres, cómo podemos estar analizando este tema y mirando con muy buenos ojos lo que se está preparando para el destino de cada uno de nosotros. Yo creo que aquí estamos día a día. Nosotros no queremos ser tan duros en esta parte, pero estamos viviendo estos últimos años mucha violencia. Y eso yo creo que es importante estar de acuerdo en formar estos convenios. Desde San Javier, profesionales del Centro de la Mujer viajarán a Hierbas Buenas para brindar una atención especializada a las mujeres de esa comuna. Vamos a asistir con nuestros profesionales hacia la Comuna de Hierbas Buenas por todos estos temas que son contingentes y quizás a diario, en donde son violentadas las mujeres y nosotros necesitamos también atenderlas, porque ya nosotros tenemos una experiencia de años de colaboración también con CERNAMEC. Y hoy día con la directora regional hemos visto este acuerdo para poder, entre los dos municipios, poder coayudarnos y tener una salvedad en todos los propósitos que son de atención hacia las mujeres que son violentadas. San Javier durante el 2021 tuvo tasas de denuncias en mujeres superior a los 550, mientras que Hierbas Buenas fue levemente superior a 570.